Para Brasil, este tarda 10 días. Ah, antes, antes, antes. Cogí Llanero contra Cacique, primer quarter. Defiende, defiende, Cacique. Defiende. Bien. Uy, bien. Muchachos, ¿por dónde cabe? Por ahí, bien. Bonito, vamos, sube. Vamos. Vamos. Uy, no se quiere meter. Uy, no se quiere meter. Era un sapo ese canasto. Asegura, asegura, Saquiel, asegura, vamos. Guía. Muy fuerte. Bravo, bravo. Bravo. Guero. Guapao, guapao. Guapao. Sí. ¡Dylan, vamos! ¡Sí! ¡Dale! ¡Sí! ¡Buena! ¡Sí, suavecito, vamos! ¡Uy! ¡Rebote de Dylan, vamos! ¡Sube, sube, mano, sube! ¡Bien! ¡Mano arriba! ¡Más fuerte! ¡Bien! ¡Cero a cuatro, siete minutos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Casi tres! ¡Bien! 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 ¡Uy! 2-4 Sí, Carlito, ponla Bien, bien Con tres canastos, Carlito Hoy temprano, me gusta Su tirito de 10 pies Lindo, lindo, lindo 2-6, 6-8 Tiempo Bien Sí, el tirito Este es Carlito Eso es Para Baez Dos puntitos, 2-8 5-45 Y bonito No Viendo Dilan Buena defensa, buena defensa Y bonito Carlito Viendo todos los puntos hoy Bonito, bonito Bonita 4-10 4-10 No, papi No, mire ese pase Y, gracias a Dios Y ya, logro contener Vamos Sube 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 Si Si, si, si Si, si Si, si Si, si Si Y es el de Bosque Lindo, lindo, lindo 4'14, 3'41 Sí, buena, Bosque Pase, no lo esperaba Pierde el balón Turnover Ahí, la recupera Dylan Buena, Dylan Sí, Carlitos, inteligente Ay, sube Lindo, 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 Carlitos Esos pitos doble Sigue, sigue dependiendo Sigue, sigue, sigue Bonita No se pula Sigue Sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Llegó casi a la cancha Cambio a mano Ay papi Vamos No, no, no Vamos, papi, papi Dale, dale Ah Sí Ahí Vamos, quieto Ayúdalo, ayúdalo Bola de tres Sí, Ian Llega, llega Llega, llega Llega Eso es, eso es, Ian Eso es No va, no va, no va Buena defensa Uy, man, eso estaba bonito Muchachos 4.16, primer cuarto